¿Para cuándo un waterdrop sin totem? ¿Sin totem o miedo? Nunca hará un waterdrop sin totem en hardcore Con totem, sin totem ¿Cuándo sin totem? Bueno amigos, tiene razón Al parecer ya es hora de hacer un waterdrop sin totem Con el riesgo de perder un hardcore Pero, ah, es cierto, ya lo hice Una sin totem y si la ganas 1k menor que 3 No, dicen, es que no quieren No confían en el yo, eh, gente Ok, gente, se viene Se viene, gente, se viene, se viene Ah, la que si no la ha apagado directo nomás Llegó el momento muchachos, llegó el momento 3, 2, 1 Va Listo, gente, se sigue jugando